Bueno, no quiero terminar sin expresar mi profundo reconocimiento a la labor perseverante de todo el equipo de personas que componen la plantilla de Bank Inter. Ese gran equipo que sin duda es el mejor de la banca española, que año tras año consigue mejorar y superar los resultados del ejercicio precedente. Todos cuantos trabajamos en Bank Inter sabemos que se nos juzgará por nuestros resultados y solo por nuestros resultados. Y precisamente por ellos y gracias a ellos esperamos demostrar en estos tiempos en los que se pone a prueba la solidez de las empresas que no solo por sus obras les conoceréis, sino que por sus obras en tiempos difíciles les conoceréis aún mejor. Muchísimas gracias, señoras y señores accionistas.